Te crees, te sientes un pendejo y saco largo Te crees, te sientes un pendejo y saco largo Sin embargo, sin embargo, eres un supermante divino Sin embargo, sin embargo, eres un supermante divino Te sobras, te crees, siempre andas abalando Te crees, te sobras, siempre andas abalando Sin embargo, sin embargo, tú siempre eres saco largo Sin embargo, sin embargo, tú siempre eres saco largo Para todos los sacos largos, así como tu corazón Te crees, te sobras, siempre andas abalando Te crees, te sobras, siempre andas abalando Sin embargo, sin embargo, tú siempre eres saco largo Sin embargo, sin embargo, tú siempre eres saco largo Hombre casado eres tú Hombre casado eres tú Mantenido eres tú Que no vales para nada Hombre casado eres tú Hombre casado eres tú Mantenido eres tú Que no vales para nada Hombre casado eres tú ero